El mar está picado o está normal, está tranquilo, está tranquilo. Hay veces que está más. Pero en realidad cuando estemos atrás, ahí se va a notar. Ahí está. Pero por lo que vemos, no hay muchas formas. Porque las palomitas están atrás. Claro, la mayoría de animales vienen atrás. Acá está la base. Ellos hacen pruebas aquí o extensivo. Y esto también está los animales. En toda la parte de atrás. Ahí están los animales. Ahí están los animales. Ahí está. 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 La ciudad de México No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.